La exposición Artificialmente Natural se inspira en elementos encontrados en la naturaleza y los transforma por medio de manipulaciones físicas o digitales. El Centro Cultural de Cali los invita a visitar su exposición Artificialmente Natural presentado por los artistas Diego Joseph y David Hernández, quienes componen el colectivo Odd Pair. Su trabajo colaborativo explora la posibilidad pictórica de la luz a través de la fotografía. Conceptualmente trabajan buscando el punto de equilibrio entre opuestos, desde la filosofía de que no deben pelear entre ellos, sino más bien complementarse, aportando significado al otro. Los caleños podrán disfrutar de esta exposición completamente gratis en el Centro Cultural de Cali hasta el próximo 27 de mayo. En la sala 1 encontraremos una muestra de series que caminan la línea entre lo artificial y lo natural. Cada una de estas series se ha inspirado en elementos de la naturaleza. Y en la sala 2 encontraremos fotografías que son totalmente naturales sin ningún tipo de alteración. Están cordialmente invitados de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 y de 1 y media a 5 p.m. Y los sábados de 9 a 1. Bienvenidos al Centro Cultural de Cali.